¿Y ahora qué hago yo si es que sin ti ya no soy nada? ¿Y ahora qué hago yo si es que en ti murió el amor? Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos Ay, ya te indiferencia cuando de amor más necesitabas Y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo Te alejas con el ave que ha sido herida donde posaba Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo Qué hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero hoy que me arrepiento que muy tarde lo sé Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño, yo no, ¿qué me hago yo? Dios mío, ¿qué me hago yo? Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo? Doctor, que digas, oye, Dios mío Viviana, Miranda y Barranquillo Ustedes son mis amigos Por favor, yo no, ¿ Ontario? Y ahora que hago yo, con el alma y las manos vacías Y ahora que hago yo, para remediar mi situación De tirarme de paliaso, para se ocultar las penas mías O doblegar mi orgullo, y de rodillas pedir perdón Hoy ves en mis promesas, solo espejismos y fantasías Se canso el sentimiento, que un día debe perder tu corazón Sé que no habrán faltado, los comentarios en contra mí Sin ver que no hay humano, que en esta vida escape a un error No ven que me arrepiento, y que hoy quiero inventar las culpas mías Si a un hombre enamorado, debe concederse en el perdón Que hermosos sentimientos, con los que yo jugué Yo hoy que me arrepiento, y muy tarde lo sé Se nubla mi destino, ya tu amor se murió Y ahora sin tu cariño, Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo, ay Dios mío que me hago yo Querón y los hombres, Juan Carlos, y Juan de Montenay Si yo no me estoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.